¿Qué onda bros? Venimos a grabar un capítulo de esos que les gustan bastante, ya que aquí en esta plaza tan solo hay como 10 casas de empeño. Así que sí, vamos a ir de cacería por las casas de empeño. Si les interesa el video del día de hoy, quédense con nosotros, que de enseguida comenzamos. Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal. Les presento a Binomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente, desde cualquier dispositivo ya sea Android, iOS e incluso PC. Ahora les enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir, solo lo seleccionan y listo. Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir. En este caso yo invertiré 2000 pesos mexicanos. Lo seleccionamos y listo. Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a subir. Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos. Y listo. Aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión. Una completa locura. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app en tu cuenta demo. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios para que puedas practicar y generar más ingresos. Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir los dejo con el video. Aquí estamos en la plaza. Miren aquí está el buen Mavis. Pues vamos a ver que podemos hacer el día de hoy. Sacamos una buena cacería. Y pues suscríbanse a su canal y pues vamos a comenzar. Ya vamos a empezar de izquierda a derecha hasta allá. Creo que hay dos. Ya nos vamos hasta allá. Hay uno. Nuestra Switch. 4.500. El GTA 500 están locos. El GTA 500. Cabrón. Están enfermos. ¿Cuándo se 15? ¿Cuándo se 15? ¿Cuándo se 15? ¿Cuándo se 15? Nomás te molestes si te aguantaste tu gorra de poco. Muchas gracias. 4.800. No, bro. No, no. No, no, no. No, no te vio lo que está mal. No, no te vio. No te vio. Sí, no. Yo creo que viene con el juego ¿Sí? Ah, bueno, de 0, sí, sí Lo que alcanzo a ver es allá atrás, creo que es el salón Pero no se alcanza a ver el precio 200 No, pues está bien, güey Mira, güey, tiro el blanco Llévate cualquier juego de 200 a tan solo 180 a cada vez que pedas con él 250, 135 ¿Qué piensas que te iban a hacer aguentarle? Sí, yo también, no, pues al que le des Te lo llevo Sería buena dinámica Mira, ese paquete te cuesta 1000 pesos ¿Cuál, güey? Este de aquí está a la derecha Este de aquí te cuesta 1094 1800 Mira, son paquetitos, güey, no había visto, güey Este paquete de acá te cuesta 1800 Este de acá, 1000 Y si cuesta 400 Güey, mira Solo en esta casa de empeño cuesta más barata una Una normal que una edición especial Sí, una edición especial que una normal ¿El para qué cosa de quién? Sí, güey, me di cuenta ahorita, güey, no mames Está muy cabrón Y bueno, pues no salió absolutamente nada en estas casas de empeño Fuimos absolutamente a todas y no salió nada Así que, pues vamos a continuar por estos rumbos de aquí, de esta zona A ver si podemos encontrar algo Fuimos a un putero, güey, pues a ver qué pedo Vamos a darle ¿Cuánto? 3,400 3,200 3,200 Se me tiene que aportar con el 10% 3,000 control y todo Chido 3,200 se me hace buen precio por esta Como pueden observar en todas las casas de empeño En tramos de infiltrados Tal cual, nadie se dio cuenta que estábamos grabando La pechera se camufla muy bien con lo que sería mi sudadera Pero la cuestión es que en esta casa de empeño sí se dieron cuenta Solo quiero que noten atención En esta casa de empeño habían cosas en muy pero que muy mal estado Herramientas oxidadas Con mucha mugre En sí, habían cosas en muy pero que muy mal estado Después de eso se acercó el chico Dijo que no podíamos grabar Que guardáramos la cámara Y pues sí, no queremos problemas Le tuvimos que hacer caso Pero en esta casa de empeño salió la joya de joyitas Pero en un pésimo estado Si quieres saber cómo está la consola que encontramos Y qué consola es Pues vamos para la casa Y bueno bros Pues ya estamos aquí en la casa Nos trajimos esta Xbox 360 Que sinceramente no podíamos dejar pasar Y es porque tenía un precio tal cual de locura Tenía un precio se podría decir de liquidación De que antes estaba como en mil cien pesos aproximadamente Y con el descuento que tenía Quedaba en ochocientos cincuenta Ochocientos setenta Más o menos por ahí Y la consola salió muy pero que muy baja Y por qué salía muy baja Porque decían que el control tal cual no servía Vean las condiciones en las que se encuentra Ya tiene todo ahí con cinta Decían que tal cual no encendía el control Ahorita vamos a ver si enciende Miren Tal cual de plano no enciende ahorita Ahorita lo vamos a probar Y los cables tal cual tienen pintura Y no sé qué Decían que estaba en muy mal estado la consola Y ya les vamos a mostrar más o menos De qué mal estado se refería Como les decimos Nos dijeron que no podíamos grabar Así que no grabamos tal cual la negociación Pero pues Ahorita les enseñamos la consola Vean Tiene mucho polvo por dentro No es normal para una consola de un empeño Vean Es extremadamente sucio Vean el puerto Les voy a enseñar los USBs Todo esto fue lo que Lo que tuvimos que aceptar Vean tal cual Todo el cochinero que trae por dentro la consola Y ni se diga de las partes de arriba de la ventilación Todo está extremadamente sucio Por eso es que la consola se encontraba en este precio de liquidación Nos incluyeron tal cual lo que sería El cable de alimentación La fuente El cable de video Y un control Y una de las sorpresas Que nos dijo el vendedor de ahí Es que la consola la vendieron Que traía chip Tal cual Decía Xbox 360 con chip Cual chip No decía cual tenía Pero es que tiene un chip esta consola Por el modelo de la consola Y todo eso Yo diría que a simple vista Es LT 3.0 Que para los que no sepan Es un chip que solo abarca Lo que sería el lector de discos Yo ya vería muy ambicioso Si es que llegara a traer RGH Para traer RGH La neta No sé Siendo que es un chip muy caro Y tal cual Lo hubieran especificado Pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a conectar lo que sería la consola A la corriente Como podemos observar Acabo de conectar la fuente Y si enciende Ya es buena señal Una desventaja de los empeños Es que tal cual Es como si compraras una consola del Tianguis Porque ellos no dan garantías No dan devoluciones Entonces Si encuentras algo mejor en el Tianguis Cómpralo Porque aquí corres el mismo riesgo Ahí está ¿Ven? Listo Consola conectada No mames No mames Uy que pedo Supongo que estos se referían Con que estaba en mal estado Vean No encienda la primera A la madre No sé a que se Deba esto Verga Vean La fuente está conectada Estoy encendiendo Y nada Veo que es más problema A lo mejor de la fuente Aquí nos dimos cuenta Que la consola no encendía Y era primordialmente Por la fuente Yo siempre les recomiendo Que cuando su consola Xbox One Y todo eso Empiece a fallar Piden una fuente prestada Para asegurarse De todo esto En este caso No teníamos una fuente Para checar Así que empezamos A checarla por dentro Y como es obvio Estaba súper cochina Por dentro la fuente Y pues sí Es algo obvio Se mete polvo Se mete todo Y pues Lo único que hicimos Verdaderamente Simplemente Alcohol isopropílico La limpiamos muy cabrón Pero muy Pero que muy cabrón Y la fuente Volvió a jalar O sea Quedó al 100% Simplemente con una limpieza Y hasta la fecha La seguimos ocupando Ahorita les enseñaré Unas cuantas cosas Más que hicimos Con la consola Y la fuente No volvió a fallar Y bueno bros Pues ya tengo aquí Conectada la 360 Después de lo que sería Ese arreglo a la fuente Ya está totalmente funcional Y pues se las voy a enseñar Cuáchense Sin albur Aquí está la Xbox 360 Vamos a ver como enciende Y todo Está tardando mucho Mil años después Ok Perfecto Está encendiendo la consola Ahí está No salen los perfiles Y absolutamente todo Así que lo que vamos a hacer Como pueden ver El control enciende a simple vista A ver enseña Las pilas Las tapas de pilas Todo el pedo Ok Miren Como pueden observar Cuáchense Creo que ahí está El primer motivo Por el cual lo enciende Pero el otro Es que las pilas Son recargables Así que aquí tenemos Una caja de pilas Ese es el control Que venía Ahí está Papá Por lógica Ya debe venir vinculado De su control Que traía Perfecto Así que con esto Podemos checar Por la interfaz Ah perro Trae juego dentro A ver FIFA 2018 En disco La neta Está mamonsísimo Y pues Obviamente Jala Porque Pues estaba ahí Miren Y la bandeja Está en perfecto estado Al parecer Vamos a probarla Unas cuantas veces ¿No? Sí Al parecer Está funcionando Al 100% El de Play 2 Ese pendejo ¿Qué estás haciendo Todo? ¿Y en mis tiempos? Si los jalaba Wey Ese pendejo Ese pendejo Y el disco Ah contenido mixto Wey ¿A poco sí lo le? ¿Saben cuál es una incógnita Que nos está comiendo Por dentro? Y es que El señor dijo Que la consola Traía chip Así que Apenitas ahorita Fuimos al tianguis Y compramos unos juegos Con chip Unos juegos con chip Unos juegos Para Xbox con chip Aquí les va Un consejo primordial Para ustedes detectar Que chip Tiene su Xbox 360 Y tenemos un disco Con RGH Y tenemos un disco Con LT 3.0 En si lo que tendríamos Que hacer primordialmente Es nosotros Ir a mis juegos Y normalmente El RGH Aquí tiene algo Que se llama Sex Menu Con el Sex Menu Lo que hacen es poner Los juegos Programas Todo lo que pueda ser Una Xbox 360 Con chip Pero en este caso No lo tenemos Así que por eso Lo vamos a hacer manualmente Y lo vamos a checar Primero con el más lógico Que es LT 3.0 Es el chip Que pone la gente Mayormente Y el más barato Así que muy posiblemente Es el chip Que trae esta consola Nos aparece reproducir Vamos a iniciarlo Vamos a ver Que nos aparece Eh no Al parecer No tiene LT 3.0 Así que vamos a probar Con el siguiente juego Aunque sinceramente Yo creo que es muy difícil Que sea RGH Así que ahorita Vamos a seguir probando Con más de LT 3.0 Lo que aquí tenemos Ah perro Este es RGH Yo lo dudo De hecho Solo compramos uno Porque la neta Pues por las dudas No No mames Que tiene RGH Güey Ahorita lo voy a cerrar Igual No No puede ser posible Güey Ah perro Ah perro Una consola De hecho Hay lugares En donde La simple instalación De RGH Cuesta más Cuesta más Que lo que nos costó La consola Güey Que pedo Vite a la verga Güey Güey Hijo de su pinche madre Como estoy perro Yo No mames Está al 100 Güey Está al 100 Perro La Xbox 360 De los empeños Papá Está muy perro Güey La neta Como pueden observar La consola Funcionó al 100% Pero La neta Es que Tal cual La estética Es deplorable Se ve que tiene Mil mierda Por dentro Y como pueden observar Tiene cucarachas Esta madre O sea Tiene cucarachas Por todos lados Y la neta No sé No quiero algo así Así que le tuvimos Que dar una limpieza Profunda Una vez ya con guantes Y eso Ya me los puse Porque no me gusta Tocar ese tipo De porquería Así tan cabrón Ya le dimos Una limpieza Por dentro Ahí como pueden ver Está el chip RGH Para que lo puedan confirmar Si lo llegan a ver En una consola De las chácharas Es el RGH Para que lo conozcan Se los presento Después de eso Tal cual Con aire comprimido Y la interperie Y la interperie Y todo eso Le empezamos a quitar Todo el polvo Tal cual Y luego Con una brochita De pelos de camello Que se los recomiendo Para limpiar componentes Electrónicos Tarjetas Todo lo que pueda ser Dañado por la estática Tal cual Esto no produce estática Y protegemos Todos nuestros componentes Después de eso A las carcasas Les di una buena lavada Con agua Y jaboncito Obviamente Exhortando Las que tienen Piezas metálicas Que se puedan oxidar Y eso Simplemente Puro plástico Después de eso Pues ya me puse a montar Lo que sería la consola Empecé a hacer Algunas pruebas Y demás Y quedó Al 100% La anita quedó Mamadísima Y algo que sí Hay un mito Que las consolas Con RGH No se pueden conectar A internet Si se los dijo Su técnico Su técnico Les mintió Si se pueden conectar Y yo utilizo Este método Para llenarlas De juegos Literal Lo conecto Al server De lo que sería Xbox Y empiezo A descargar Absolutamente Todos los juegos Que quiero Al disco duro Se los descargo Y ya después Los pongo en Aurora O freestyle Cualquier cosa Para que sean Completamente Utilizables La anita Es que está Mamonsísimo 10 de 10 Papu Si quieren Más videos así Que explique Más cosillas De RGH De todo eso Simplemente Dejen su like Activen su campanita Déjenlo aquí En los comentarios Y bueno Fue una muy buena consola Quiero leer su opinión Acá abajo Sin más que decir Yo soy Xpector A.K. El dios de esta basura Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos ¿Acaso? Pe pleasing Romina Y O